Doctor Vinderola, es un honor tenerte en mi programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coco? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias. Explícanos en pocas palabras para una persona que quizás no está familiarizada con el término microbiota. Todo el mundo ha escuchado el término flora intestinal, pero ahora sabemos que ese término quizás no es específico. ¿Qué es la microbiota? ¿Cuál es la diferencia entre la microbiota y el microbioma? ¿Y por qué es tan importante? Bien. Sí, todos tenemos algún concepto, alguna idea. Cuando nos dicen flora intestinal, nos remite a algo que tenemos en el intestino que durante mucho tiempo no supimos exactamente. Decíamos, bueno, tiene que ver con la digestión de los alimentos. Y este conocimiento se revolucionó a partir del año 2000, 2000 y poco, donde aparecieron tecnologías que permitían ver lo que tenemos, no solo en el intestino, sino en todas nuestras mucosas, en la piel. Incluso se está hablando de una microbiota de la sangre. Cuando creíamos que la sangre es un fluido estéril, bueno, aparentemente no es tan así. Y estamos recubiertos de microorganismos, entonces este término de flora intestinal se está dejando de usar y se reemplaza por microbiota. Microbiota es la comunidad de microorganismos que tenemos en todo nuestro cuerpo, y cuando decimos todo nuestro cuerpo es realmente así. Toda nuestra piel, incluso la superficie de los ojos, está cubierta por microorganismos. Todo el tracto digestivo, el tracto reproductor femenino, el árbol respiratorio. Y como yo les decía, incluso aparentemente la sangre también tendría un cierto nivel de microorganismos que estarían viajando, que estarían yendo de un órgano a otro. Por lo tanto, antes decíamos que estábamos o que estamos colonizados, estamos revestidos por fuera y tapizados por dentro de microorganismos. Pero hoy yo diría que estamos impregnados en microorganismos. Es decir, todas nuestras células eucariotas, en las células humanas, están en un íntimo contacto con células microbianas, con bacterias. Pero no solamente con bacterias, porque muchas veces la palabra microbiota nos remite a bacterias. Hoy se sabe que tenemos, además de un microbioma, tenemos un viroma, es decir, un conjunto de virus. Hoy en día que está tan de moda este virus que nos está acosando. Nuestro organismo hospeda cinco veces más virus que bacterias. Es decir, que si creíamos que teníamos muchas bacterias, bueno, la noticia es que tenemos mucho más virus inclusive. Y también tenemos hongos, tenemos levadura, es decir, que somos un ecosistema viviente. Vos me decías la palabra microbiota y microbioma. Microbiota tiene más un aspecto microbiológico, es decir, hace referencia a las células en sí mismas. A las células que no las podemos cultivar a todas en el medio de laboratorio, que era la forma clásica en la que la conocíamos. A estas bacterias, a estos microorganismos, los conocemos leyendo su ADN. Entonces, cuando hablamos de microbioma, con la M, estamos hablando del paquete de genes, el conjunto de genes que integran a la microbiota. La microbiota es el sentido microbiológico, la célula en sí, y el microbioma son los genes, el material genético, que posee ese conjunto de microorganismos. Que, para que uno tenga una idea, nosotros como personas, como humanos, tenemos aproximadamente 22.000 genes. El proceso humano, que secuenció todo nuestro genoma, dice que como humanos tenemos 22.000, 23.000 genes. El microbioma tiene más de 3 millones de genes. Un número enorme, comparar 3 millones de genes contra 22.000. Es decir, el potencial genético que tiene nuestro microbioma es enorme y es todavía desconocido. Lo que has mencionado es el hecho de que ahora hay estudios que evidencian la existencia de esos microorganismos. Yo a veces utilizo el ejemplo de un jardín. Y un jardín, puedes tenerlo, tienes la tierra del jardín, pero luego tienes esa variante de plantas que viven. Pero si nosotros, microscópicamente, nos fuéramos a la tierra de ese jardín, ahora tenemos un ecosistema que vive perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre, teniendo esa analogía en mente, cuando ese ecosistema en nuestro organismo pierde el equilibrio? Digamos, por ejemplo, estamos hablando de un hongo, un hongo saludable, como puede ser el hongo de la candida, que tiene un rol importante en nuestra salud, pero pierde ese ecosistema. ¿Cuál es el impacto que tú crees que hace que muchos de esos organismos pierdan su habilidad de vivir con nosotros y entre ellos sin crear reacciones? Bien, es importante este concepto que nombrabas de diversidad. La diversidad que uno ve en una selva tropical o en un arrecife de coral, también la podemos asemejar a la diversidad que podemos tener en nuestro intestino. Cuando yo tengo diversidad de microorganismo, tengo diversidad de funciones. Es decir, la función que necesitamos para vivir, funciones digestivas, funciones inmunológicas, funciones neurológicas, pueden ser cumplidas por distintos de estos microorganismos. Ahora, cuando estos microorganismos empiezan a desaparecer, cuando empieza a reducirse la diversidad, yo voy a empezar a perder funciones. Y cuando pierdo funciones, empiezan a aparecer los problemas, las distintas enfermedades. Hay un denominador en común en lo que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles, que pueden ser diabetes, sobrepeso, obesidad, alergias alimentarias, el tipo que te imagines, incluso enfermedades cognitivas o enfermedades neurológicas. Todas estas enfermedades crónicas tienen el denominador en común de que hay pérdida de diversidad microbiana en el intestino. Es decir, nos quedamos con menos microorganismos y vamos perdiendo funciones. Y lo que puede pasar a la vez es que cuando se está perdiendo diversidad microbiana, esto le dé lugar a los que se llamamos patógenos oportunistas, como vos dijiste recién, la cándida, o uno que es peor, que es el Clostridium difficile, por ejemplo. Hay casos de personas que están hospitalizadas durante mucho tiempo, que tienen diarreas crónicas, donde el intestino termina siendo dominado por un Clostridium difficile y tienen esta famosa diarrea asociada al Clostridium difficile. Ahí la diversidad se perdió completamente, el Clostridium se hizo dominante y la opción que tienen estas personas, no sé si habrán hablado en alguna oportunidad, es lo que se llama el trasplante de microbiota fecal. Es decir, ese intestino que ya no tiene diversidad, la única solución que le queda es recibir un trasplante de microbiota. Es decir, llegar con toda una microbiota nueva que se instale, que sea diversa y empezar a recuperar las funciones. El tema de la microbiota es fascinante, de todo lo que más me fascina es que ha creado un puente entre la medicina funcional y la medicina alopática, que siempre habían estado tan separadas y viéndolo desde el punto de vista médico y con mis pacientes, viendo cómo nos hemos unido todos en esa base que es preventiva. Parte de tu especialidad son los prebióticos y los probióticos. Antes de entrar en ese tema que es también muy interesante, háblame un poquito de qué es lo que hace que nosotros perdamos esa diversidad. Hemos hablado de la diversidad, hemos dicho que se pierde, pero ya pensando en el paciente. El paciente lo que quiere saber es, ¿me duele la cabeza? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Soy estéril? ¿Por qué no puedo quedarme embarazada? Y tú has mencionado condiciones autoinmunes, has mencionado alergias. ¿Qué es lo que hace perdernos y cuáles son algunas de las condiciones que quizás los pacientes o los que están viendo esta charla ahora mismo puedan decir, yo tengo que hablar con mi doctor para que haga further examination, para que vea qué más hay? Sí. Antes de entrar en estos factores que afectan a la microbiota y que hacen perder diversidad, quiero retomar algo que me dijiste que me pareció muy importante, que es el abordaje holístico de la medicina. La medicina, yo sin ser médico, pero puedo percibir que se fue especializando tanto que cuando, que se iban viendo las distintas partes del cuerpo como cosas únicas, como cosas independientes, que no estaban relacionadas. Entonces, si yo tenía un dolor de cabeza, el médico me iba a medicar para ese dolor de cabeza, o si tenía un problema en la piel, me iba a medicar para la piel. Y hoy, tal vez, si yo llego con un dolor de cabeza o llego con un eczema, me van a preguntar qué como y me van a tratar el intestino para tratar de solucionar la cabeza o la piel. Es decir, que todos los médicos, desde su especialidad, están tratando de hacer un abordaje más holístico. Como uno dice, bueno, no me voy a concentrar en el órgano del cual soy especial, sino que voy a ver un poquitito más allá. Y esto ha conectado a todas las disciplinas. Esto yo creo que es la primera cosa positiva. Entendernos como sistemas que estamos totalmente conectados. Y si algo hacemos todos los días, es comer. Y lo que llega al intestino va a ser repartido, va a ser transformado por la microbiota, va a ser repartido por sangre a todos los órganos. Entonces, todos los órganos están recibiendo moléculas, productos que son elaborados por la microbiota. Dicho esto, ahí sí abordo lo que vos me decías, que era qué factores nos hacen perder diversidad microbiana. Estos factores empiezan incluso antes de que nacemos. Porque yo siempre digo, cuando el espermatozoide va a encontrar al óvulo, antes encontró a bacterias. Ese espermatozoide nadó por todo un mar microbiano del tracto reproductor femenino. Desde que asciende desde la vagina hasta el lugar donde encuentra al óvulo, antes se encontró con bacterias. Entonces, probablemente somos la consecuencia de lo que ese espermatozoide encontró en su camino buscando al óvulo. Por lo tanto, como decías, el éxito de la fertilidad hoy también se está empezando a mirar desde la microbiota del tracto reproductor femenino. Bueno, cómo tiene que ser esa microbiota para que la fertilidad sea exitosa, para que se implante el embrión y complete el desarrollo. Pero, ¿cuáles son los factores que uno puede manejar? Lo que uno puede manejar es, por ejemplo, la alimentación durante el embarazo. Esto es muy importante porque prepara a la microbiota de la mamá. Si la mamá no tiene una microbiota diversa, no le va a poder heredar una microbiota diversa porque la herencia de la microbiota se da por el tipo de parto, por la lactancia materna. Entonces, la primer cuestión, para tener una microbiota diversa, mamá tiene que tener una microbiota diversa. Entonces, es muy importante la nutrición en el periodo de embarazo. Una vez llegado el momento del parto, es muy importante que el parto sea a término. ¿Por qué? Porque el intestino del bebé va a estar preparado para recibir esas bacterias. Los partos prematuros, los bebés que nacen prematuros, con muy bajo peso, adquieren una microbiota diferente. Tienen una microbiota muy rica en enterobacterias que le pueden dar la famosa NEC o colitis necrotizante. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen un intestino preparado para tener el ambiente anaeróbico que necesitan las bacterias de la microbiota. Bacterias estrictamente anaeróbicas como fecalibacterium, anerostipes, unos nombres raros, rosburia, bifidobacterium. Entonces, dijimos, la alimentación de la mamá durante el embarazo, el parto a término, el parto vaginal. Esto es clave, que el parto trate de ser vaginal. La Organización Mundial de la Salud estima que menos del 10% de los partos deberían ser por cesáreas. Que las cesáreas son necesarias, por supuesto salvan vidas, pero en Latinoamérica se registran niveles de cesáreas que no tienen que ver con necesidades biológicas, sino con cuestiones muchas veces que tienen que ver con prácticas o con miedo de la mamá o con una gestión del parto que no tiene en cuenta que el paso por el canal vaginal hace que el bebé adquiera los lactobacilos que están en la mucosa vaginal. Sí, me querías preguntar algo. Te voy a interrumpir. ¿Qué porcentaje en Latinoamérica, porque yo tengo los porcentajes en Estados Unidos, qué porcentaje de partos son por cesárea? Es muy asimétrico, pero hay un trabajo donde dice que, por ejemplo, que en África es menos del 4% y en promedio Latinoamérica está por el 44%. O sea, más alto que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tenemos una media del 30%, lo que significa, igual que en Latinoamérica, que si es un 40% significa que algunos hospitales tienen el 80%, otros el 20%, en Estados Unidos unos el 40%, otros el 100%, o sea que una variante, esa es la media. Exactamente. ¿Cuál es el problema con ese parto? En pandemia en Argentina, en algunos lugares, la cesárea llegó hasta el 90%, por una cuestión de que, bueno, la mamá tenía que estar el menor tiempo posible en el hospital porque está el virus circulando, pero este chico que nació por cesárea va a adquirir una microbiota diferente. Y por más que al año o a los dos años la microbiota de un bebé que nació por cesárea o por parto vaginal se iguale, porque es verdad que las microbiotas después se tienden a igualar, esa sucesión de microorganismos es diferente y le deja una huella inmunológica al bebé. Los bebés que nacen por cesárea se sabe que tienen mayor predisposición a adquirir estas enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes infantil, sobrepeso, obesidad, alergias alimentarias, celiaquía, incluso autismo o trastorno del síndrome de déficit de atención. Yo creo que el parto vaginal y la lactancia materna es el mejor regalo que una mamá le pueda hacer al bebé, porque le está regalando sus mejores microorganismos. Entonces, tratar de tener todas las acciones que lleven a un parto a término vaginal y una lactancia materna abundante, mínimo los seis meses exclusiva que pide la Organización Mundial de la Salud, y si después la podemos estirar hasta los dos años es mejor, porque ahí le va a transferir todos los microorganismos. Entonces, un bebé que nació prematuro por cesárea, que tomó antibióticos, muchas veces la cesárea está asociada a los antibióticos, y que toma poca leche materna, este bebé lamentablemente tiene todas las condiciones para que la probabilidad de que aparezcan enfermedades crónicas en la infancia o en la edad adulta se den. Entonces, de los antibióticos no hablamos, pero es otro de los factores que hacen perder diversidad, no solo en la infancia, sino durante toda nuestra vida. Cada vez que tomamos un antibiótico, la microbiota lo siente. Y si bien es verdad que se recupera, se recupera la composición de la microbiota, vuelve a aparecer, o sea, vuelven, pero la composición es diferente. Hay un estudio que muestra claramente que hay ciertas bacterias que se recuperan, hay ciertas bacterias que se pierden para siempre, hay ciertas bacterias que aparecen en el intestino que antes no estaban, porque algunas dejaron de estar. Es decir, que cada vez que nosotros consumamos antibióticos o que consumimos antiácidos, incluso las medicaciones, cualquier tipo de medicación se sabe que van a tener efecto. No todo está tan medido como los antibióticos. Los antibióticos se saben que son los que peor hacen a la microbiota. A ver, con esto no quiere decir que no hay que tomar antibióticos. Los antibióticos son necesarios cuando hay una infección, cuando sabemos que hay antibióticos, pero cuando yo a veces veo personas que se refrían y por las dudas toman un antibiótico, eso es lo que no hay que hacer. Voy a remitir a lo que estabas explicando sobre la microbiota, el parto, el amamantamiento. Se ha encontrado, se pensaba que la leche de madre era estéril, estoy segura que tú estás familiarizado con el hecho de que ahora se sabe que no es estéril, que hay una microbiota abundante, de ahí que siempre, y como tú estabas diciendo ahora, enfatizar. A ver, yo soy madre de cuatro hijos, los he amamantado a todos y es agotador. O sea, como mujer, como madre, es agotador tener siempre que andar hablando claro con el seno afuera, que si dónde vas a darle de mamar, no es fácil. O sea, yo tengo un sentimiento muy profundo como profesional y como madre del trabajo que es. Pero yo puedo decir, mi obsesión por la investigación sobre el papel que la microbiota juega en la salud, no solo de los bebés, sino de la humanidad en general, me llevó a la conclusión, antes de tener a mi hijo mayor, que tiene ya casi 18 años, a entender la importancia de darle el pecho. El resultado es, ninguno de mis cuatro hijos nunca ha necesitado un antibiótico, nunca. A ver, llevamos un estilo de vida saludable, pero significa eso para los videntes que están con nosotros, que no deberían utilizar un antibiótico. Yo creo que ahí me remito a lo que tú dijiste. Hay veces que hay una infección y que necesitas un antibiótico, y va a ser imprescindible, pero es necesario, tú crees, tanto como ser receta. Porque en Estados Unidos solo puede conseguir un antibiótico con receta. En Latinoamérica no sé cómo es. En Latinoamérica uno va a una farmacia de confianza y venden prácticamente lo que quieras. Yo creo que eso debería cambiar. Y aprovecho lo que dijiste de la leche materna, es verdad. Hasta te cuento una pequeña anécdota. En el año 2003 se publican simultáneamente dos trabajos, uno publicado en Finlandia y otro en España, donde reportaban que la leche materna podía tener lactobacilos. Yo tuve la oportunidad de conocer a la autora española de este trabajo, Rocío Martín. En su época ella trabajaba en la Universidad Complutense con Juan Miguel Rodríguez. La conocí en un congreso en Singapur. Y me comentó lo que les costó a ellos publicar que la leche materna tenía lactobacilos. Le decían, no señores, esto es imposible. Eso vino a romper un paradigma, porque se creía que la leche materna era estéril. Y en el caso de que había microorganismos, eran microorganismos que causaban infecciones, como mastitis, estafilococos, propionibacterias. Pero hasta el año 2003, no estamos hablando ni siquiera de hace 20 años atrás, 18 años, lo que tiene tu hijo. Pero recién en el año 2003 se conoció que podrían tener microorganismos. Hoy nadie duda que la leche materna es la principal fuente de transmisión de microorganismos del intestino de la mamá hacia el intestino del bebé. Y se hace a través de la leche materna. Por eso la importancia de la lactancia. Por eso yo creo que es algo que si las mamás lo conocen, harían el esfuerzo. Porque, a ver, por supuesto yo no he dado de mamar, pero sé que es un esfuerzo. Sé que muchas veces duele, que requiere tiempo, que el bebé toma cuando quiere. Pero pensar que eso le va a dar calidad de vida al bebé, yo creo que eso puede darle, es un argumento poderoso. Y te voy a contar algo que pasa en los países nórdicos. Suecia tiene calculado que el círculo virtuoso que genera la lactancia materna. Ellos han medido que las mamás, ellos invierten recursos en que la mamá le dé la teta al bebé. Le generan grandes licencias a la mamá, al papá, para que se puedan dedicar. Esos bebés alimentados con leche materna requieren menos intervenciones hospitalarias. Son bebés que se enferman menos, como le ha pasado a tu hijo. Eso hace que el sistema de salud público se ahorre una gran cantidad de dinero en salud infantil, porque los bebés están sanos. Pero a la vez, esos chicos de adultos tienen mayor coeficiente intelectual. Porque la lactancia materna también tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Y ahí también está implicada la microbiota. Estos chicos con mayor coeficiente intelectual son más inteligentes, generan mayor recursos para el Producto Bruto Interno del país, para el PBI, y hacen que el país sea más rico y hace que puedan seguir invirtiendo en lactancia materna. Entonces, fíjate, como es todo un círculo virtuoso promover la lactancia materna, chicos más sanos, hospitales que gastan menos, chicos más inteligentes, adultos que producen más, un país más rico. Es decir, les cierra por todos lados. Lamentablemente, en nuestra cultura, tanto si es anglosajona como si es latina, son muy pocos los países individualizados que realmente están mirando long term. O sea, qué es lo que va a ocurrir a largo plazo. Pero como padres, algo que yo siempre digo y que estoy segura que va a estar de acuerdo conmigo, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Es más, si un papá o una mamá que nos está viendo no tuvo la oportunidad de tener una educación que le garantice un trabajo estable, ese papá o esa mamá van a decirle a su hijo, no, tú tienes que estudiar, tienes que esforzarte, se van a endeutar los padres para que los hijos tengan educación. Pero yo siempre digo, si tú tienes un hijo que lograste que haga una carrera universitaria, que tenga un trabajo estable, es abogado, es arquitecto, es médico, pero no tiene salud y él está enfermo, ¿qué es lo que tiene? Tu hijo o tu hija no tienen nada porque llegan a los 40 años y están enfermos, tienen condiciones autoinmunes. Quiero regresar al tema de las condiciones autoinmunes, del tema de la microbiota, algo que de lo que se está hablando yo creo no lo suficiente porque no hay suficiente investigación, pero ya se están abriendo las puertas más. Es condiciones como IBS, Irritable Bowel Syndrome, en español sería el síndrome de intestino. Intestino irritable, síndrome de intestino irritable y la relación que se ha encontrado con SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, o sea, esa migración de bacterias oportunistas que de algún modo, en lugar de estar en el colon, ahora están en el duodeno generalmente y causan problemas. Explícame un poco, ¿qué es lo que tú has encontrado o has investigado sobre qué SIBO? O sea, ¿qué bacterias son las que se quedan ahí? Porque lo interesante de SIBO es que no causa SIBO, las bacterias en sí, un proceso inmunológico, pero el resultado es que sí pueden causar un problema inmunológico por los problemas que causan de retalibilidad de la mucosa. Explícanos un poquito, ¿qué es lo que has investigado? Exactamente, el SIBO es cuando las bacterias que están, como uno podría decir, río abajo, es decir, están en el intestino grueso, en el colon, encuentran las condiciones para crecer río arriba o en el intestino delgado. Entonces ahí empieza a haber una fermentación que no debería tener lugar, por lo tanto, bueno, esto se detecta con el test del aire expirado, es decir, las personas empiezan a despedir hidrógeno antes de tiempo, antes de lo esperado, cuando se les da un sustrato, y esto empieza a generar malestar. Una de las causas que se ha encontrado del SIBO es el abuso de los antiácidos, de los famosos antiácidos, los homeoprasoles o las panteoprasoles, esta familia de antiácidos que muchas personas dicen, uy, bueno, hoy voy a comer un poco de más, por las dudas me tomo un antiácido, o les dieron un antiácido durante un tiempo y después, como son de venta libre, uno los sigue tomando. ¿Y qué es lo que pasa? El intestino tiene un pH, tiene una acidez determinada. El estómago es muy ácido, cuando pasamos a intestino delgado ya se va neutralizando, y cuando llegamos al colon tiene un pH mucho más neutro. Cuando yo tomo un antiácido, lo que me hace es hacerme un corrimiento de todo este gradiente de pH, este gradiente de acidez. Entonces las bacterias que están en el colon encuentran en el intestino delgado la posibilidad de crecer, y se da este crecimiento que no es esperable, que no es común, y se generan todo este síntoma. Por supuesto los antiácidos no son la única causa de SIBO, probablemente un inadecuado movimiento intestinal, porque el peristaltismo que se llama este movimiento natural hace que el flujo de los alimentos sea de intestino delgado a intestino grueso. Muchas veces esta motilidad está restringida y hace que haya como un reflujo, haya como una vuelta. Entonces las causas del SIBO pueden ser múltiples, pero bueno, esencialmente es esto, que tenemos bacterias que están creciendo en el intestino delgado cuando naturalmente deberían estar en el intestino grueso. Bueno, sé que es un problema recurrente, que hay personas que lo solucionan con un antibiótico, se les da un antibiótico que no se absorbe, que barre a los microorganismos, pero también, como todos sabemos, los antibióticos terminan también eliminando microbiota que consideramos que sabemos que es necesaria. No hay antibióticos específicos. Los antibióticos tienen esta cuestión muchas veces de amplio espectro que matan al que yo quiero matar, pero también se llevan puesta, como uno dice, a toda otra población. Lo que mencionaste es la hipocloridria causada, en realidad, o sea, el reflujo ácido, que en realidad es hipocloridria, es algo bastante interesante porque muchas personas no entienden que para digerir necesitamos un pH de entre 1,5 y 2. Cuando ese pH aumenta, en lugar de digerir, lo que hacemos es que, como tú dices, estamos presionando a que esos alimentos salgan del estómago sin haber recibido protasa, la acidez suficiente, y ahí es donde tú mencionas algo muy interesante, la motilidad. La motilidad depende, en toda la investigación que yo he hecho, depende de esa acidez. O sea, cuando los alimentos, el bolo alimenticio pasa del estómago y entra al duodeno, ahí tiene que tener una acidez que es un pH muy bajo, y entonces eso activa la motilidad, activa todo el movimiento peristáltico. ¿Tú has encontrado algo? La motilidad, ahí también nos metemos en un círculo vicioso, porque la motilidad también depende de la producción de neurotransmisores de la microbiota. Entonces, si tenemos la microbiota alterada, reducida, no se producen esos neurotransmisores, es como que las neuronas que están ahí agarradas y dan los movimientos, no permiten hacer esos movimientos peristálticos. Entonces, esta cuestión de tener una motilidad reducida, también muchas veces se da, o uno la consigue poner en funcionamiento con el consumo de fibras. Nuestra alimentación ha ido disminuyendo el contenido de fibras. Cuando uno ve, cuando se han analizado materia fecal de comunidades ancestrales, estas comunidades consumían 20, 30 veces más fibras que nosotros, por supuesto, estaban todo el día cazando, recolectando, comiendo una cantidad de fibra, pero nuestra alimentación se occidentalizó, pasamos a comer alimentos muy palatables, muy ricos en azúcares, en grasas, y con muy bajo contenido de fibras. Muchas veces, a las frutas las pelamos, cuando tranquilamente la podríamos comer con cáscara, ahí hay gran aporte de fibras, o consumimos pocos vegetales, poca diversidad de vegetales, y todo esto es lo que alimenta la microbiota. La microbiota se alimenta con parte de la fibra que consumimos. Esto es, sencillamente es así. La microbiota necesita de gran aporte de fibra, la fibra da motilidad intestinal, la fibra al fermentarse genera los famosos ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el ácido butírico. El ácido butírico es clave, porque si uno imagina el intestino, tenemos una pared de células epiteliales, y el 70% del requerimiento energético de esas células es ácido butírico. Todas las otras células de nuestro organismo necesitan glucosa, las del intestino necesitan ácido butírico. Entonces, ¿de dónde viene el ácido butírico? De la fermentación de la fibra. Y las células epiteliales intestinales se están renovando constantemente, después de las del pelo, creo que son las que más tasa de renovación tienen. Para renovarse necesitan ácido butírico. Entonces, si no consumimos cantidad suficiente de fibras, no vamos a tener la renovación del epitelio intestinal, y un epitelio que no se renueva se puede inflamar. Este puede ser la aparición, el estadio primario del cáncer colorectal. Cáncer colorectal en Argentina, en Latinoamérica, es uno de los cánceres que ranquean entre los primeros, y muchos están asociados a un bajo consumo de fibras. Ahí hace que aparezca una bacteria en particular que se llama Fusobacterium. Cuando uno analiza la microbiota, porque alrededor del cáncer de colon se establece una microbiota en particular, cuando uno analiza esa microbiota, hay una bacteria en particular que se llama Fusobacterium nucleatum, que siempre está en todos los cánceres colorectal. Y cuando yo te nombraba este estudio de los antibióticos, cuando hay un estudio que demuestra que el consumo corto plazo de antibióticos elimina gran parte de la microbiota y permite crecer a los oportunistas, entre ellos a Fusobacterium. Entonces, también uno piensa la cantidad de veces que uno toma antibióticos, en qué medida no puede estar asociada al desarrollo de cáncer colorectal, que es una es una enfermedad que una alta tasa de mortalidad si no se la detecta a tiempo. ¿Crees que las condiciones, porque yo siempre pienso, antes de que haya una manifestación de cáncer, que el cáncer simplemente inicia con una célula que recibe un código mal y empezó a reproducirse. Pero antes del cáncer de colon, que es un cáncer muy común, ¿qué condiciones deberíamos, te vienen en mente que una persona, porque a veces yo creo que uno de los motivos por los cuales hay tan poca proactividad de parte nuestra es porque los humanos somos como el agua, siempre buscamos el camino de menor resistencia. Entonces, si no tengo que hacerlo, pues ¿para qué voy a hacerlo? Para qué hacerlo. Pero la otra pesa de la balanza es que, bueno, si nosotros no empezamos a hacer ese cambio, ahora vas a ver ciertas condiciones que se empiezan a manifestar. ¿Cuáles serían algunas de las condiciones? A mí me vienen a la mente unas cuantas, pero dime, ¿qué condiciones rectales o simplemente intestinales se vienen a la mente que serían manifestaciones previas que si no se tomara tiempo podrían en años manifestarse en un cáncer? El 31 de marzo fue el Día Mundial de la Concientización del Cáncer Colorectal y ahí habíamos hecho un vivo de Instagram con un especialista en cáncer colorectal, el doctor Lisandro Pereira de aquí de Argentina, que él desarrolló, muy interesante esto, si lo pueden ver, él desarrolló una app, una aplicación que se llama Captiva, con Y, Captiva, que la pueden descargar gratuitamente todos los médicos clínicos generalistas y esa aplicación guía al médico en detectar factores de riesgos de cáncer colorectal. Por lo que yo tengo entendido, el más clásico es la aparición de un pólipo, estos famosos pólipos que después uno se saca y no pasa nada, bueno, atención, 7, 8, 9, 10 años después de la aparición de los primeros pólipos puede aparecer el cáncer colorectal, combinado si uno tiene antecedentes familiares, si tienes condiciones de riesgo, si fuma, es decir, hay ciertas cosas que nos tienen que llamar la atención, el tipo de alimentación, rica, a ver, es verdad que somos onívoros y que comemos carne y que nos gusta comer la carne sobre todo a los argentinos. Ahora, el exceso de proteínas en general, el exceso de carne también es un factor de riesgo para el cáncer colorectal. Entonces, a ver, yo siempre digo, yo voy a seguir comiendo el asado, pero tal vez lo que tengo que mejorar es comerlo con más ensalada, es decir, con fibras que generen ácido butírico que sabemos que es antiinflamatorio. Pero, como, si les interesa a los médicos que pueden estar mirando, pueden googlear, pueden entrar en Instagram, Captiva con Y, es una aplicación gratuita desarrollada por gastroenterólogos, avalada por sociedades científicas que tienen que ver con la gastroenterología, que incluso van a desarrollar una aplicación para personas sin formación en medicina, para cualquier persona que puede ir completando un cuestionario y le dice, bueno, por sus condiciones de vida, por su edad, por sus antecedentes, usted se debería hacer una colonoscopía a tal edad, no esperar después de los 45, 50 años como para empezar a mirar el intestino y ver estos pólipos que si uno no los aborda pueden ser el origen de un cáncer colorrectal. Cuando hablas de pólipos estamos hablando de divertículos que la gente los conoce como divertículos háblame un poco de la diverticulitis que es muy común en personas que han desarrollado cáncer y otra pregunta que te quiero hacer es ¿qué hay en esos pólipos? Porque a veces no visualizamos tenemos esos pólipos esos crecimientos son como unos saquitos en el colon ¿qué hay en esos pólipos? Número uno y número dos la segunda parte sería ¿hay manera de que una persona sin necesidad de hacerse un examen diga bueno yo parece que tengo ese cuadro sintomatológico ¿cuáles son algunas de las cosas que podríamos hacer antes de necesitar esa extirpación? Porque la extirpación pues también tiene su lado patológico de que se extirpan pero el colon no se queda igual ¿cuál es tu opinión? Mira, eso es más un tema de gastroenterología del tratamiento y la verdad que no estoy capacitado como para decirte qué uno puede hacer o qué es lo que tienen si hay alguna microbiota que se haya estudiado de los pólipos pero como en todo es la prevención a través de la alimentación yo creo que la alimentación es la clave no solamente para esto para cualquier cuestión que tenga que ver con una enfermedad crónica no transmisible donde muchas empiezan con esta inflamación intestinal de bajo grado una inflamación que nosotros no la medimos no la sentimos pero ¿qué es lo que implica? implica que las células epiteliales las células del intestino que están fuertemente unidas en las células del intestino son como bloquecitos que están muy unidas entre ellas por unas proteínas que se llaman proteínas de taijanjons proteínas de uniones estrechas que cuando no tenemos el suficiente consumo de fibras producción de ácido butírico estas células se empiezan a separar y empiezan a ingresar al torrente sanguíneo todo con compuestos proinflamatorios como son los lipopolisacarios las bacterias gram-negativas o el TMA la trimetilamina que viene de la fermentación colónica de proteínas es decir que un poco la inflamación intestinal esa apertura del pasaje entre las células epiteliales incluso pasan compuestos citoquinas proinflamatorias que llegan al cerebro y dan dolor de cabeza misión borrosa falta de atención irritabilidad estrés dificultad para dormir es decir hay un libro muy lindo de difusión escrito por un investigador alemán que se llama La digestión es la cuestión yo los aliento fuertemente a que lo lean donde nos va explicando recorriendo lo que pasa desde la boca hasta el final del tracto digestivo y realmente es muy importante muestra la importancia de la alimentación y de mantener un intestino porque el intestino no es impermeable porque muchas veces habrán escuchado el tema leaky gut o intestino permeable el intestino tiene una permeabilidad selectiva es decir a través de las células epiteliales a través de lo que se llama el borde en cepillo pasan las sustancias que deben pasar para las cuales fuimos hechos ahora el leaky gut es cuando el intestino en las células se separan y empieza a pasar cualquier cosa pasan por la parte que se llama para vaso lateral es decir por el costado es decir en vez de entrar por el frente que yo decido quién entra o no entran por el costado entra cualquier cosa por el costado y esto genera un poco el leaky gut o el intestino que gotea o el intestino permeable uno termina viendo que prácticamente todas las patologías tienen esta cuestión en común la inflamación el intestino permeable es decir que pasan al medio interno cosas que no deberían pasar has incidido en algo muy importante que es la hiperpermeabilidad intestinal o sea no es la permeabilidad es la hiperpermeabilidad y cuando hablamos de ese epitelio intestinal realmente esa capa qué tamaño tiene porque hay gente que piensa bueno eso es una capa gruesa de qué tamaño es si la comparáramos con un pelo con los micrones de un pelo de qué tamaño sería esa capa tú lo has visto en microscopio de una cancha de tenis uno dice si yo pudiera a ver el intestino tiene los pliegues perdona no me estoy refiriendo al tamaño que sabemos que es como 400 metros cuadrados más a 400 es verdad muy grande pero si no cuando hablamos de la hiperpermeabilidad hay quienes piensan eso va a ser muy difícil que ocurre porque ese epitelio es muy grueso o sea esa capa no el epitelio es una el epitelio intestinal es una única capa de células epiteliales lo que nos separa del medio interno que se llama la lámina propia de la luz intestinal es una única capa de células epiteliales por supuesto está cubierto por una capa de mucus ese mucus producido por una célula especializada llamada células goble nos da una protección extra nos separa yo tengo la capa epitelial que es una única capa y el mucus y las bacterias de la microbiota flotando en ese mucus si no consumimos fibra suficiente las bacterias de la microbiota pueden comerse el mucus nos van a ir comiendo el mucus van a ir erosionando y nos van a dejar una barrera cada vez menos protegida por eso también es la importancia que eso si es algo que se nombra poco la importancia de la fibra para la producción de mucus para tener ese epitelio separado que no lo tengamos tan expuesto pero el leaky gut se da a través de una monocapa de células epiteliales son los micrones que pueda tener esa célula epitelial sí algunos expertos dicen que es una décima parte de un pelo que ese es el tamaño por eso es tan importante tuve la oportunidad recientemente de entrevistar al doctor Robert Lasty que es autor del libro Metabolical él es pediatra de la Universidad de San Francisco y una de las cosas que él mencionaba es exactamente lo que tú estás diciendo es tener número uno diversidad y comer comida o sea nos hemos acostumbrado a alimentarnos de cosas empaquetadas y eso no es comida nuestra microbiota todos esos microorganismos no reconocen cuando nosotros estamos aportando algo que realmente ellos si tuvieran un escáner a veces utilizo este ejemplo pinza en la microbiota como cuando tú vas a la tienda y escaneas si en el sistema de la tienda este producto que se está escaneando no tiene nada registrado no vas a poder pagar porque no está registrado lo mismo algo así ocurre ¿verdad? con la microbiota porque a ver cuando uno habla de los componentes de los alimentos los macro componentes un alimento tiene harinas tiene carbohidratos hablemos de carbohidratos hidratos de carbono proteínas tiene fibras tiene minerales y tiene agua si mi alimento solamente tiene hidratos de carbono fácilmente digeribles azúcares grasas proteínas no le llega nada a la microbiota todo se digiere y se absorbe en el intestino delgado entonces la microbiota que está principalmente en el colon que es la microbiota fermentativa se queda sin ¿cuál es el problema de estos alimentos que uno por ahí dice empaquetados? es que cuando uno lee fibras es muy poco lo que tienen prácticamente no aportan nada de fibras y los microorganismos de la microbiota necesitan fibras por eso la importancia de vegetales frescos frutas frescas de legumbres incluso hasta una copita de vino tinto porque el vino tinto tiene polifenoles y los polifenoles que también están en los frutos rojos estimulan a la microbiota es decir necesitan aporte de fibras polifenoles este tipo de compuestos que no son digeridos en el intestino delgado y cuando estamos hablando de fibras quiero clarificar que no estamos hablando de la de la Luna Bar o una una fibra empaquetada sino estamos hablando de vegetales y de frutas que tienen el aporte y la mezcla entre fibra soluble y fibra insoluble explícame brevemente los perióticos que están relacionados con la fibra ¿por qué son tan importantes tanto los prebióticos como los probióticos? pero ¿cuál es la función de cada uno y cuáles serían buenas fuentes de prebióticos primero? Prebióticos es un concepto que nació en el año 95 de la mano de dos investigadores Glenn Gibson y Marcel Robert Froat Glenn Gibson integró hasta junio el cuerpo directorio de ISAP yo tuve la oportunidad de compartir reuniones con él durante un año a veces uno dice bueno estas personas que han hecho grandes aportes conocerlas de cerca fue una cosa aparte de una persona con un estilo del humor británico insuperable fantástico una persona superhumana en el año 95 introducen este concepto de que existen ciertas sustancias que cuando se administran en cantidades adecuadas estimulan selectivamente la actividad de microorganismos indígenas para producir un efecto benéfico una definición un poco sofisticada en el año 2017 se simplificó pero que es esencialmente un prebiótico un prebiótico es un ingrediente es algo que consumimos que va a pasar por el intestino delgado no va a ser digerido y va a ser fermentado selectivamente por un grupo microbiano en el intestino para dar un efecto benéfico ejemplos de prebióticos son la inulina los galactóligosacáridos los fructóligosacáridos que cuál es el efecto es estimular a las bifidobacterias del intestino las bifidobacterias son el principal grupo microbiano del intestino de un bebé sano un bebé sano tiene el intestino dominado por bifidobacterias las bifidobacterias llegan por la leche materna y se alimentan de prebióticos naturales que tiene la leche materna que son los que en inglés tienen la sigla HMO los human milk oligosacáridos oligosacáridos de leche materna son pequeñas cadenitas hay más de 200 estructuras que van a ser fermentadas por las bifidobacterias del intestino ahora cuando somos adultos tenemos la posibilidad de consumir ciertos alimentos que son ricos en prebióticos o podemos suplementarnos vienen suplementos que uno puede comprar en las farmacias donde este prebiótico está más concentrado alimentos ricos en prebióticos pueden ser la cebolla el ajo los espárragos el alcaucil creo que le dicen alcachofa en algunos países el plátano cuando no está maduro las cadenas de carbohidratos del plátano cuando no está maduro escapan la digestión del intestino delgado y llegan es como una especie de almidón resistente el plátano cuanto más maduro cuanto más dulce se pone estas cadenas pasan de carbohidratos complejos a azúcares simples por eso tienen el sabor entonces los prebióticos son esencialmente estos son sustancias son moléculas complejas que van a estimular a bacterias indígenas y van a causar un efecto benéfico hablando de hablando de los de los almidones resistentes porque ahí estamos dentro de otro de otro otro paraíso de información y alimentación háblame de cuáles serían porque a mí eso el tema me interesa me interesa muchísimo creo que a nuestra audiencia también por dos partes una porque los almidones resistentes como tú has mencionado actúan como prebióticos pero dos hay una manera de preparar ciertos alimentos que cuando no se consumen correctamente se convierte en un carbohidrato que tiene quizás un impacto en los niveles de insulina en la sangre no se engorda háblame de cómo podemos hacer que ciertos platos que a veces no comeríamos o los comeríamos con culpa ahora los vamos a comer sabiendo que nos ayudan bueno esa es una pregunta de examen que yo le hago a veces a los alumnos le digo le digo si ustedes tienen quieren comer papa o patatas ¿cómo la comerían? ¿las comerían fritas? ¿las hervirían como un puré y lo comen caliente o lo dejarían que se enfríe? o lo mismo con el arroz un arroz que uno dice tiene mucho carbohidrato es puro carbohidrato ¿cómo lo comería? ¿caliente o lo cocinaría y lo dejaría que se enfríe? ahí tiene un fenómeno ahí tiene lugar un proceso un fenómeno que se llama retrogradación del almidón el almidón el almidón es el principal carbohidrato del arroz de las papas está compuesto por cadenas de glucosa dos tipos de cadena una que se llama amilosa que son cadenas lineales de glucosa y otra que se llama amilopectina que son cadenas lineales con ramitas transversales es decir como son grandes líneas de glucosa cuando yo lo consumo tan cual por supuesto esa cadena cuando llega al delgado con las enzimas se van a ir cortando se van a pasar a sangre y me va a dar un pico de glucemia porque es como una gran cantidad de azúcar que pasa a sangre ahora cuando yo a estos alimentos los cocino y los dejo enfriar ¿qué es lo que pasa? estas moléculas con la temperatura empiezan a moverse se empiezan a mover en el espacio y cuando la temperatura va bajando las moléculas se alinean entre sí se ponen unas al lado de la otra y entre ellas se establecen puentes de hidrógeno esto es una cuestión muy química yo porque soy químico a veces lo explico así pero estas moléculas estas largas moléculas cuando yo las calenté que se pusieron en movimiento y dejé que la temperatura baje cuando baja la temperatura se van a empezar a acomodar y se colocan unas al lado de la otra y entre ellas se establecen interacciones se producen atracciones químicas que se llaman puentes de hidrógeno esta molécula estar así hace que sean menos accesibles por las enzimas digestivas este es un almidón resistente ¿resistente a qué? resistente a la acción digestiva de nuestras enzimas entonces este almidón pasa por el intestino delgado no es tan hidrolizado no es tan consumido ¿por qué? porque adquirió una estructura en el espacio que hace que las enzimas digestivas no lo puedan hidrolizar y va a llegar al colon y va a estimular a estas bacterias benéficas entonces este almidón resistente es el almidón que por un fenómeno de calentamiento y enfriamiento tuvo un reordenamiento espacial de las moléculas que se llama retrogradación del almidón el almidón retrodegradado es menos digerible por nuestras enzimas digestivas y va a ser más digerible por las bacterias de la microbiota eso es un poco lo que pasa con la famosa almidón resistente y ahí para saber si podemos consumir esos alimentos guilt free porque tú sabes a veces las personas que llevamos un estilo de vida y la mayoría de personas que siguen ese canal es porque quieren estar saludables y siempre hay ese conteo de cuál es la carga glucémica no el índete sino la carga ¿has podido examinar algo sobre por ejemplo las patatas o papas el arroz una vez lo hemos convertido en ese almidón resistente? es buena pregunta no lo he visto debe ser una información que está disponible pero yo siempre les digo si uno va que el estrés que la preocupación no nos gane porque el estrés también impacta en la microbiota entonces este estrés ¿por qué lo que estamos comiendo? ¿cuánto va a impactar en el índice de esto? si tiene antibióticos si tiene contaminantes nos genera un tipo de estrés de cosas que no podemos controlar o sea nosotros lo que sabemos es qué podemos hacer para tener una buena microbiota después hay factores que tenemos que dejarlos un poco librados al azar y si uno tiene una duda bueno acompaño esa papa ese arroz con una ensalada ahí voy a estar aportando fibra la fibra hace que el bolo alimenticio sea más viscoso y que los azúcares se disparen más lentamente a sangre ahora si voy a comer con el índice glicémico en la mano yo creo que es poco sostenible porque esa preocupación nos puede durar una semana dos semanas la tres y lo peor que hay es que el hábito no sea sostenible porque yo prefiero tener un hábito no tan saludable pero más sostenible en el tiempo que ser un monje tibetano un mes y al mes darme cuenta que eso no lo puedo sostener que me cansé y volver a una vida mucho más disciplinada entonces siempre de a poco pero siempre lo que pueda ser sostenible y decir bueno si hoy me quiero comer un puré de papa caliente me lo como y después cuando quiero comer papa la comeré fría y le agrego una ensalada le agrego una legumbre pero si no es muy difícil es muy estresante es muy difícil y muchas veces yo creo que tenemos una ilusión de que podemos controlar y después ni sabemos el aire que respiramos que es lo que tiene y nadie está tan preguntando por el aire que respiramos parte del 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 eslogan de nuestro canal no sé si estás familiarizado con las redes nuestras de instagram de facebook es ser real no seas ideal y ahí es donde cae exactamente lo que estás mencionando algo a lo que yo animo es y no sé cómo sería el término en español pero pero en inglés le decimos de cuando en cuando tomar decisiones conscientes donde es muy importante en mi opinión y me imagino que la tibia también tener abundancia de conocimiento saber el saber porque cuando no sabemos lo que no sabemos pues ahí es cuando nos dicen tómate un antibiótico o que me lo tomo o quiero un antibiótico porque mi abuela se los tomaba pero cuando sabemos abrimos esa dimensión de más conocimiento ahora lo que tú estás mencionando tú vas a tomar una decisión consciente que para mí eso es muy importante decir yo sé que este chisque que me voy a comer no es saludable porque tiene azúcar tiene colorantes saborizantes pero hoy estoy en esa reunión social y yo me lo voy a disfrutar y yo sé que me lo voy a disfrutar tanto que yo mañana voy a volver a mi estilo de vida saludable y para mí eso es ser real sin ser ideal o sin querer ser ideal yo me lo paso de reuniones sociales de lunes a domingo probablemente tenga un problema exactamente también me puedo pasar de reuniones sociales con un snack saludable hay de todo yo he ido muchas veces a Finlandia por el trabajo y las reuniones sociales he visto un exceso de cuestiones pero está bien nosotros los latinos tenemos más la pizza la hamburguesa y si yo voy a salir un viernes a la noche y voy a ver qué estar comiendo me estoy limitando y no me integro a que bueno pedimos pizza para todos listo pedimos pizza para todos después tengo de lunes a viernes para hacer ayuno intermitente si quiero hacer reposo digestivo aumentar el consumo de fibra pero como vos decís ser real es mucho más fácil que este ideal todos sabemos cuál es el ideal difícilmente lo podamos sostener en el tiempo exactamente sostenible háblame brevemente antes de que terminemos sobre los probióticos hemos hablado de los prebióticos la importancia de tener esa alimentación para que si no alimentamos esa microbiota esa microbiota se alimenta de nosotros entonces no nos sale a cuenta y no es un beneficio de weight loss porque hay gente que se va a pensar que me coma y me adelgazo no 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 va a dar más problemas que cualquier cosa porque genera una inflamación que no tengamos mucus intestinal el concepto de prebióticos surgió un poco después surgió en el año 2002 en el año 2001 la organización mundial de la salud convoca una serie de investigadores que justamente se reunieron acá en Argentina en Córdoba en octubre del 2001 donde les encargó analizar la evidencia de que se decía en esa época que si uno consumía ciertos microorganismos vivos en cantidades adecuadas esto daba un efecto benéfico esto fue así esta definición de probióticos salió en el año 2002 es la definición utilizada por todos los entes regulatorios microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas ejercen un efecto benéfico esto que es esto es comer bacterias vivas para tener un efecto benéfico se han desarrollado se han incluido en ciertos alimentos hay leches fermentadas hay yogures que tienen probióticos hay suplementos como los prebióticos también hay suplementos pero yo siempre los quiero diferenciar de los alimentos fermentados porque acá un poco muchas veces se confunde cuando hablamos de kefir de chucrut de kimchi de kombucha estos son alimentos que nos proveen microorganismos vivos que tienen potenciales efectos benéficos sobre la digestión sobre el sistema inmunológico pero son comunidades indefinidas yo no sé qué microorganismos tengo entonces yo no puedo saber exactamente cuál es el efecto ahora para los probióticos hay todo un campo desarrollado donde se sabe que hay probióticos que nos pueden ayudar por ejemplo si tenemos si el bebé tiene cólicos infantiles o probióticos que se agregan en fórmulas infantiles cuando lamentablemente la lactancia materna no está disponible que van a ayudar a mejorar el sistema inmunológico probióticos que podemos consumir si voy a hacer un viaje me voy a tomar unas vacaciones y quiero evitar la diarrea del viajero que me vi el 15 días y no me quiero perder 3 días en el baño del hotel porque cambié mis hábitos alimenticios entonces hay probióticos que uno puede consumir un tiempo antes de hacer un viaje y decir bueno probablemente me prevenga la diarrea del viajero probióticos que pueden si yo tengo que tomar un antibiótico hay ciertas cepas de probióticos que me van a garantizar que minimice la diarrea asociada a antibióticos y así ¿cuáles serían esas cepas? disculpa la interrupción pero eso es muy importante no me gusta nombrar nombres comerciales no pero estamos hablando de un lactobacillus por ejemplo ¿qué tipo de cepas estaríamos buscando? por ejemplo hay ciertos lactobacillus rhamnosus que tienen no todos los lactobacillus rhamnosus pero hay ciertos lactobacillus rhamnosus que tienen hasta nivel de metanálisis en su efectividad para prevenir la diarrea asociada de antibióticos lactobacillus reuteris paracónicos infantiles tampoco podemos relacionar una especie con un efecto hay diversas especies que dan el mismo efecto pero probablemente lactobacillus rhamnosus lactobacillus acidófilus lactobacillus reuteris bifidobacterium lactis sean las especies más estudiadas como probióticos de especies que más uno encuentra en productos en el mercado ¿cuál es tu opinión sobre los probióticos que son bacilius? o sea estamos hablando del bacilius coagulant sí bacilius los desforulados a ver ecológicamente si uno lo ve desde el punto de vista ecológico bacillus no es un microorganismo dominante en el intestino como es un lactobacillus o una bifidobacteria sin embargo hay muchos bacillus para los cuales hay estudios de eficacia yo creo que el desarrollo de los bacillus ¿por qué se da? porque al ser esporulados tienen una alta resistencia tecnológica entonces puede mantener la viabilidad durante mucho tiempo en una cápsula es decir yo creo que es más una cuestión de versatilidad tecnológica que una cuestión ecológica intestinal pero mientras ese bacillus tenga su estudio de eficacia es tan probiótico como un lactobacillus o como una bifidobacteria o como un saccharomyces pero tienen por ahí el saccharomyces de por sí se considera dentro de ese grupo de no lactobacillus ¿verdad? sí que es una levadura saccharomyces hay prácticamente una especie que se desarrolló como probiótico que es saccharomyces bulardi es más hay una escherichia coli que nosotros creemos la escherichia coli siempre un patógeno hay una cepa de escherichia coli probiótica que se desarrolló en los años 70 no apareció nunca más en el mercado una que se llama escherichia coli nisle pero bueno los probióticos no son solamente lactobacillus bifidobacterias bacillus y saccharomyces hay una escherichia coli que también es probiótica sí y algo que es interesante que tú mencionabas es la estabilidad y eso o sea yo en mi trabajo de laboratorio que me dedico realmente a formular saturarlos en examen el probiótico es tan sensible al oxígeno o sea la sensibilidad no es necesariamente a la humedad sino al oxígeno que incluso la maquinaria que nosotros utilizamos para rellenar esas cápsulas cambiamos una maquinaria a una maquinaria específica para todo lo que son lactobacillus porque vimos que si había fricción que creaba oxigenación al terminar el envasado no tenían o sea no duraban sí estos probióticos se generan por un proceso que se llama liofilización o freeze drying liofilización es un proceso donde las células se congelan y a muy baja presión el agua se sublima pasa del estado sólido al gas cuando esas las membranas plasmáticas de la célula queda expuesta al oxígeno la membrana se puede oxidar y esa bacteria se muere entonces es muy importante envasarlos en lo que se llama atmósfera modificada una atmósfera que no tenga oxígeno o que tenga gases inertes como el nitrógeno el dióxido de carbono pero sí es una cuestión clave para la sobrevida la atmósfera a la cual está expuesta el microorganismo así liofilizado y eso es de todo lo más importante porque si compras 100 billones porque estás en este mundo te lo voy a enseñar este es el contenedor que nosotros utilizamos en laboratorio es un contenedor que es absorbente de oxígeno en particular o sea además de tener este tipo de absorvedor de oxígeno las paredes cuando eso está sellado queda tan no lo absorbe hasta tal punto que cuando hay envíos si esto pasa por altitudes de montaña la botella puede explotar no no es tremendo pero la diferencia es que cuando nosotros cambiamos en nuestro caso la matinaria y ese tipo de botellas yo puedo tener ese probiótico sin refrigerar por un año y mantiene en examen es más o menos eso lo que se espera sí otra opción es los que vienen los probióticos en blister que están tapados individualmente entonces uno lo abre pero bueno hay diferentes opciones pero sí es clave el mantenimiento de la viabilidad a lo largo de la vida útil de este tipo de productos Gabriel yo sé que el tiempo lo tienes ajustado ha sido un honor un privilegio tenerte aquí en el programa que nos inundaras y nos bañaras con información microbiota para que supiéramos cómo tenemos que cuidar de nuestro cuerpo ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? mi Instagram es gbinde g de Gabriel binde la primer parte de mi apellido gbinde me encuentran o ponen Gabriel Binderola y también me van a encontrar Binderola con de corta pues todos los que tengan más interés sobre la ciencia detrás de los probióticos los prebióticos y la salud microbiana y de la microbiota sigan por favor a Gabriel porque me han quedado muchas preguntas en el tintero que quizás en un futuro las vamos a abordar nos vamos a volver a encontrar seguramente fue un gusto enorme Coco gracias bueno ¡Gracias a ti! Vamos a ver ル